Como estamos en el Día del Maestro, vamos a compartir una nota realizada por nuestro equipo, allí por María Tapias y Luis Ortiz, el equipo de aquí de Canal 35. El equipo todoterreno que tiene Canal 35. Es una nota especial a dos docentes, Andrea Narváez y María del Carmen Aguilera, ya son maestras de primero de la Escuela Mercedes Nievas de Castro del Departamento de Sonda. Nos van a contar cómo fue su experiencia de trabajo en estos meses de cuarentena, en estos meses en los que, si bien los chicos no fueron, digamos, presencialmente al aula, ellas tuvieron que seguir brindando conceptos y enseñando de una forma que no era la habitual. Y donde también pesó uno de los problemas que creo yo que han sido característicos, no solo de San Juan, sino de todos los rincones del país, el tema de la falta de conectividad y la falta de acceso a la tecnología de algunos sectores de la sociedad. Así es. Vamos a verla, Jorge. La disfrutamos también. Veíamos que se nos iba a dificultar porque se bloqueó y no se podía pasar nada. No podía pasar ningún vehículo porque en la primera semana todavía había tránsito. Entonces, con las señas hacíamos las planchuelitas porque las guías se mandaban por PDF, por WhatsApp. Y a cada niño de primer grado nosotros armábamos las planchuelas. Entonces, me iba en mi vehículo, yo me iba y las dejaba. Había cuatro mamás, dos de las señas Andrea, dos mamás mías. Entonces, esas dos mamás sabían que las otras de los otros barrios iban a esas casas. Pero después nos bloquearon. ¿Qué hacíamos con la señora Andrea? Bueno, el colectivo. Entonces, como el colectivo seguía transitando, nosotros al chofer lo parábamos y decían, por favor, mire, usted puede dejar la guía a la señorita que lo va a estar esperando. Sí, no hay problema. Bueno, entonces, una señorita que vive en Sonda, ella esperaba la guía y las mamás que estaban coordinadas nos recibían la guía. Así que siempre hubo, a ellos les llegaba. Pero, ¿qué pasaba? Nos encontrábamos en situaciones que a veces había que estimular a los niños porque el contacto se perdió. Esa maestra que estaba todos los días enfrente con ellos ya no estaba. Pero, entonces, armábamos videos con la clase, contando cuentos. Y, bueno, nos fuimos reinventando. Sí fue y es difícil, pero no es imposible. Así que uno va, de acuerdo a las cosas que van sucediendo o se van apareciendo, uno las va solucionando. Es la forma en que trabajamos. Las señas son parte de la familia por lo general en cada una de las casas. ¿Cómo se siente usted hoy, Andrea, en este sentido? ¿Cree que pudo llegar a esas casas? Totalmente. Yo creo que en este reinventarse también hemos encontrado el apoyo de las familias. Nosotros no podríamos haber hecho muchas cosas, sobre todo el primer grado, si estos papás no nos hubieran apoyado. El apoyo ha sido incondicional, desde el respeto, desde el querer hacer, de muchas cosas. Nosotros estamos en primer grado. En otros grados los chicos ya están alfabetizados, pero nosotros estábamos con chicos que no estaban alfabetizados. Entonces, la tarea del papá ha sido doblemente cómo le enseñaban. Entonces, hemos tenido el apoyo de ellos desde preguntarnos, señor, ¿cómo enseño esto? Ayúdeme, guíeme con esto. Y eso es muy valioso. Yo, a todas mis familias y a las familias de la señorita Marita, les estamos eternamente agradecidos. Porque la verdad que sin ellos, este granito de arena diario no se podría haber llevado a cabo. ¿Cómo surge esta idea de lograr estos vínculos? Porque tenemos que lograr vínculos con el colectivero, lograr el vínculo... Ustedes me contaban recién con un policía. ¿Cómo se logran estos vínculos para poder llegar a las casas de los chicos? Yo creo que va en la imaginación de nosotros, el querer hacer. Uno tiene una misión que es enseñar. Y en esa misión, antes era estar al frente de un grado y hacerse cargo de esos chicos. Y hoy es estar en tu casa y seguir haciéndote cargo de los chicos. Entonces, tenés que reinventarte. Y la imaginación va surgiendo. Y lo vas haciendo. El títere que tenías en tu aula, ahora lo tenés en tu casa. Y el material que antes utilizabas, lo creás y lo formas ahora. Y lo vas haciendo. Y día a día te vas reinventando. Y algo lindo también que nos ha sucedido es, sobre todo en las primeras clases virtuales, los chicos, más que contenido, querían estar con vos. Estar, decir, ¿sabés qué, señor? ¿Sabés qué? Se me cayó un diente. ¿Sabés qué? Me sucedió esto. El que los chicos te digan, te amo mucho. Para los adultos, ¿cuánto nos cuesta decir te amo mucho? Tener que tener una construcción atrás. Y estos niños, yo decía que hacía dos semanas que nos conocían, ya me amaban. Yo decía, me quiero morir. Y la verdad que ellos, desde la sencillez, ven ese te amo y lo sentís de corazón. Ese te amo mucho. Te quiero, te extraño, señor. Cuando se vaya este bicho te voy a ver. Y es re lindo escuchar una cosa así. Porque es la sencillez pura de un corazón que está entregado a vos. A mí eso me apasiona mucho. ¿Estrañan el aula presencial? O no sé, yo extraño, yo quiero ir a trabajar. Todos los días hablábamos y nos juntábamos. Yo extraño, yo quiero ir a trabajar. Rogaba que, bueno, que siguiésemos así. Con esto que ya veníamos, que iban los chicos de sexto. Y ya nos hacíamos, no sé, no vamos a ir nosotros. Y habíamos organizado cómo íbamos a hacer con los grupos. Teníamos todo planificado. Sí, se extrañan. Yo amo, para mí la docencia es mi vocación. Me gusta. Amo lo que hago y lo hago con pasión. Entonces, todo, encontrarle solución. Por eso extrañamos y saber que esto es para largo. Y pensamos, pensamos en cómo volver, cuándo vamos a volver y cómo vamos a volver. Pero Dios quiera que se encuentre una solución. Porque extraño. Yo extraño a mis niños. Extraño a la familia, la risa. Yo ahora, cuando vamos a sonda, y me veo así, y ir a la escuela y verla vacía. Ay, no, no, por favor. Una cosa que vos decís, esa risa, esos niños. Lo que te dicen los señores, que te dicen te quiero. Los chistes. Nosotros empezamos nuestras clases con chistes. Yo soy re mala. Y empiezo a googlear chistes. Chistes para niños. Y yo me río. Y en mi casa dicen, pero mamá, ¿qué te reís? Porque te reís y hoy los niños no me entienden. Y bueno, pero no importa. Sacarle la risa. ¿Qué estás hablando, señores? ¿Qué te reís? Y bueno, eso, eso me ha animado a no entrar en esta, porque yo me sentía mal, triste. El estar en contacto virtualmente con ellos, es como que me, ah. Sí, me energiza. Me levanto, me baño, me peino. Sé que me tengo que poner un poquito de cerrado con el moño. Y ponerme arriba así, bueno, para que me vean. Y yo ya, ya arreglarme para ello, para que me vean bien, contenta. Esa seña que llegaba, se reía, cantaba. Lo que es una maestra de primero. Pues yo ya me sentía triste, apagada. Porque vos haces guía. Sí, pero ¿qué? Guía no es el enseñar. No es lo que vos sos el día a día de un aula. Lo que vos sentís, lo que ellos te cuentan. Eso, seño, se me dañó el diente. Seño, ¿sabes qué? Mirá, estoy cocinando. Mirá, seño. O que te cuenten cosas, o que estén tristes. Me siento mal por tal cosa. Perdés todo. Se ha perdido. Entonces, le volcamos la vuelta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Te reí, estás triste. ¿Por qué? Contame. Seño también. Así que bueno. Esto nos ha llegado a todos y nos ha cambiado. Ha venido para cambiarnos. Y ha sacado cosas buenas. No solo lo malo, ¿eh? Es cosa divina. Es cierto. Ustedes dicen que también han notado un gran apoyo y un gran cambio en las familias, ¿no? Esto de reinvertir en la educación de los chicos. Seguro. Yo creo que papás que a lo mejor tenían un crédito más acotado en internet, ahora tratan de siempre tener con tarjeta o su pago al día para poder tener el teléfono con internet. También suelo usar internet de sus hermanitos, porque hay chicos que tienen hermanos adolescentes y entonces me dicen, no, papá, Seño, llámeme a la hermana de Benicio. Y bueno, es una forma también de utilizar el teléfono de la familia. O sea, cómo ese hermano mayor está dispuesto a ceder su teléfono, un adolescente, pero que cede el teléfono para su hermano pequeño pueda recibir su clase virtual. Y eso también es muy grato. O sea, creo que a nosotros como familia también cada uno nos ha engrandecido. Porque seguramente todos hemos tenido un acto distinto y tener otra mirada. Eso es, no me cabe duda. ¿Volvería a elegir la docencia como profesión? Ay, recién hablábamos de eso. Sí, yo no me veo haciendo otra cosa. Tengo muchos años en primer grado. Yo por ahí digo, ¿por qué me gusta tanto este niño? Pienso que es porque me ha marcado mucho mi maestra de primer grado, que aún la tengo. Y aún la tengo en el face. Es una cosa muy particular. Pero me encanta. Es una maestra que me marcó mucho. Y honestamente, a mí me parece que los chicos de 6 y 7 años tienen un amor puro. O sea, te van a decir lo que sienten, sea bueno, sea malo. Te lo van a expresar, te lo van a contar. Y eso, cuando uno se va, van pasando los años, te va apasionando ese tipo de niño. Yo, de mis 32 años, fácil, 25, tengo el primer grado. Un grado que no a muchos les gusta estar. Porque se trabaja mucho. Se trabaja mucho dentro del grado. Hay que sacar a un chico leyendo a fin de año, conociendo todas sus letras. O sea, la lectoescritura es, pero, muy flasheada. La verdad que solo el que lo vive en un año como hormiga no lo puede valorar. Entonces, uno se apasiona con eso. Yo, en lo personal, sí. Volvería a elegir mi profesión. Ya, yo igual. Amo, sí, sí. Me dicen mil veces, le elegiría. Y primer grado y segundo. Yo me inicié como maestra de sexo. Y yo decía, no, yo con niños chiquitos, no, no, no. Hasta que se ofreció una primera vez que podríamos perfeccionarnos con los títulos de alfabetización. Y elegí el primer ciclo porque yo no sabía enseñar a leer y escribir. ¿Cómo se hace? Y bueno, empecé entre la matemática y el lenguaje. En las prácticas del lenguaje. Y bueno, y bien, esto, en una de las escuelas que llevo, me dice, te vas a ir a primero. Y yo, mejor esa directora, digo, uy, primero, es que me muero. No. Y de ahí en más me enamoré. Me humanizó. El primer grado te humaniza. Ese vínculo, esa cosa que vos querés que, como a tu hijo, que no les pase nada, que los cuidas en el aula, que todo eso tiene que ser impecable. Bueno, que tus padres de esos papás te entregan algo y vos tenés que entregar tal cual, devolver a esos niños. Mira, como una gallina con sus pollitos. Así que yo amé a los niños de primer grado. Y que hemos tenido esta suerte, digo, en esta vida que hemos ido transitando, que en las escuelas sigo, ya cuando titularicé. Y te gusta, y nadie quería primer grado. Me encanta el primer grado. Y te gusta, me encanta el segundo. Y en esta otra escuela igual, con el director, también una apertura muy bien. Él también recién llegaba a esta escuela como director. Y le digo, mira, a mí me gusta primero. Sí, listo, primero. Así, bueno, viste, cuando se te da, cuando ya está todo como planificado así, lo tomé. Y sí. Y amo ser maestra. Y los niños en esta vida son mis alumnos. Y yo tengo contacto. Por ejemplo, de todas las escuelas, tengo el número y les llamo hacia algunos. ¿Cómo están? Después la otra escuela acá en Rapson, también les pregunto a las madres, porque es una escuela que digo, ¿cómo están esos niños? Porque son niños muy vulnerables en una escuela, en una zona complicada. Y les pregunto, ¿cómo hacen? ¿Cómo van con las guías? Y vamos, ¿cómo podemos? Y yo, por favor, no dejen, no bajen los brazos. Después la otra escuela igual. No, no, no pierdo vínculo. Y me llaman, yo los llamo. Yo tengo que saber muy lindo también. Yo en mis muchos años de... Yo ya tengo alumnos que son papás. Y me pasa que he trabajado muchos años en la bebida. Entonces manejo el mismo colectivo, la misma línea. Encontrarme con un hombre, en brazos con sus hijos. Y que a mí me saluden. Para mí eso ya no tiene precio. O sea, el que me saluden, no es la seña. Y me sucede algo muy loco, que puedo ver en esa cara de adulto, el niño. El niño. O sea, es una cosa que, digo yo, no sé si estoy iluminada o... A lo mejor puedo no recordar el nombre, el apellido, pero yo veo en esa cara de hombre, ese niño. Y así me sucede. O sea, recién le contaba una anécdota que acá en el átomo hay un chico que hace la limpieza. Y cuando yo lo vi era mi alumnito. Lo había sido mi alumno. Y yo me vine acá a buscar fotos y se la he llevado a la foto porque él me saluda. O sea, obvio que sus compañeros se reían. En serio, sí, le digo yo, Juan ha sido mi alumno. O sea, yo puedo ver en un adulto, y me da muchísimo satisfacción que te salude, que tenga un trabajo, que sea honrado. Esas cosas, en el fondo me siento como responsable de eso. O sea, que algo humanicea a ese niño. Y eso me encanta. Bien. ¡Gracias!